Yo creo que lo puede implementar la capital porque tiene aprobada la ordenanza desde hace más de dos años creo, la boleta única electrónica, pero no es bueno que se cambien las reglas de juego cuando ya está establecido un calendario electoral, el 14 de junio se cierran las alianzas, el 24 de junio se cierran las listas y el gobierno de la provincia está especulando qué le conviene más si el desacople con la boleta nacional o ir acoplado con la misma. Entonces me parece que hay una falta de seriedad en este sentido y considero que es inapropiado modificar las reglas cuando ya está lanzada la campaña electoral, el calendario electoral. Hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que avalaron o podrían avalar esta medida si se implementa ya en el plano provincial, ¿qué opinión tiene de eso? No, y hoy salen los diarios el senador Fama, el diputado Monti, el diputado provincial Chichisosa en contra de estas modificaciones porque son extemporáneas y coinciden plenamente con lo que yo estoy planteando. También así lo plantea la coalición cívica y el PRO, así que creo que tiene que haber desde la Unión Cívica Radical un nivel más de consenso de las posiciones que se quieren tomar si es que aspiran a que vamos todos unidos en un gran frente opositor. ¿Esto condiciona, por ejemplo, su participación en el armado del frente opositor si no es consultado por estos temas importantes? No, yo creo que esto de ninguna manera va a generar que nosotros no vamos a trabajar en la unidad del arco opositor. Vamos a trabajar, lo vamos a hacer con la mejor predisposición, vamos a tratar de buscar un acuerdo programático, un acuerdo electoral, pero estas cosas, indudablemente, se tienen que resultar antes. ¿Se puede llamar otro pacto de hipisca, diputado? No, no creo que sea tanto, pero me parece a mí que si vas a dialogar con el gobierno tenés que consensuarlo adentro de todas las fuerzas opositoras y si vas a aprobar una posición tan delicada como es el tema electoral, también lo tenés que consensuar. No se puede tomar determinaciones en consulta y de manera unilateral. ¿Lo dice esto por el nuevo presidente de la UCR? Es que pareciera ser que no tan solo ha sido él, sino otros sectores, pero bueno, tienen que entender que si quieren construir la unidad del arco opositor, tienen que consensuar todo. Bien, si se implementa esto, si lo llega a estudiar el oficialismo, ¿cree que es por la situación a nivel nacional, ya sin la precandidatura de Alberto Fernández? No, eso estaba cantado, Alberto Fernández no tenía consenso para ser candidato a nada. Me parece a mí que va a ser una gran tragedia electoral lo que va a sufrir la oposición, pero por otro lado me parece a mí que el problema más grande que tiene Raúl Jalil es que si llega a desacoplar el intendente Gustavo Sadi, lo deja solo en la pelea en la capital.